Esta fecha, 8 de marzo, nos tiene que servir para hacer una importante reflexión, no sólo de las circunstancias en las que las mujeres están viviendo en nuestro país, también para hacer una reflexión profunda sobre lo que hemos avanzado como sociedad. Por ejemplo, en Aguascalientes, en esta época actual, hemos sido testigos de tener a la primer mujer ombudsman en Aguascalientes. Eso fue un gran hallazgo en materia de derechos necesarios para todas las personas. También fuimos testigos de un hallazgo, nos parece histórico, que tuvimos a la primer mujer gobernadora en la historia de nuestro estado, Teresa Jiménez, lo cual también abona mucho a esa lucha constante de las mujeres y alcanzar el lugar en la sociedad que le corresponde y que, por supuesto, todas y todos tenemos que ser sensibles de los hechos. La participación de la mujer en la política local, en ser cada día más activas como líderes, lideresas, tomadoras de decisiones importantes, como ser aquellas que tracen las rutas que nos lleven a mejoras en el estado en general, pues tendrán que ser argumentos para continuar y seguir todos los días personas, preguntándonos qué hace falta para tener una sociedad en igualdad de condiciones para todas las personas. Así pues, este día la gobernadora del estado, Teresa Jiménez, presentó en sus redes sociales y también en todos los medios de comunicación, un importante mensaje a propósito de este 8 de marzo, de lo cual presentamos a continuación. Día con día, las mujeres vamos ganando más espacios en la función pública, en la economía y en la toma de decisiones. Sumamos esfuerzos para consolidar un ambiente de paz en igualdad, en el respeto a los derechos humanos y en la construcción de un mundo mejor. El 8 de marzo, conmemoramos el Día de la Mujer como un homenaje a todas aquellas que con valentía se han atrevido a levantar la voz para conseguir mejores condiciones de desarrollo y calidad de vida para todas. Aquellas que silenciosamente luchan por sus hijos, por sus familias y por su comunidad. Aquellas incluso que perdieron la vida defendiendo ideales colectivos, no sólo para mujeres, sino para toda la sociedad. Me tocó ser la primera gobernadora del Estado y como mujer tengo un doble compromiso por transformar positivamente las condiciones de las niñas, adolescentes y mujeres de Aguascalientes. El 51.3% de los habitantes del Estado somos mujeres. El 40% de nosotras participamos en alguna actividad económica y actualmente 3 de cada 10 empresas registradas ante el SAT pertenecen a una mujer. Aún así, seguimos buscando más y mejores oportunidades para todas. Hoy en día trabajamos en la conformación de la Universidad Intercultural para la Igualdad, una institución que surge desde una perspectiva de género y que traerá consigo la posibilidad de que muchas mujeres accedan a la educación universitaria. Además, seguiremos promoviendo el emprendimiento, el empleo, la capacitación y la consolidación de espacios laborales libres de violencia. No vamos a parar, ni mucho menos a retroceder. Defenderemos con determinación nuestros derechos políticos, económicos, profesionales y sociales. Uniremos fuerzas para tener un entorno donde todas podamos vivir sin miedo, con paz y tranquilidad. Ese ha sido mi sueño y trabajo todos los días por hacerlo realidad.